Vamos a saludar primero a los pueblos que vienen del oriente. Origen de nosotros, del Amazonas. Recalentamiento global, ¿qué factor favorecía eso? Pero los mandos de la Sierra Nevada de Santa Marta dicen, el factor principal para que el mundo comience a recalentarse es el tesoro. Es momento de conocer el Templo del Sol con Turismo Correcaminos. Quiero ofrecerlo en este momento, antes de que ustedes salgan. Hola, bienvenidos a todos. De aquí en adelante, el video será acompañado musicalmente por cantos tocados en vivo en el Templo del Sol. Una vasija de barro produce códigos ancestrales denominado regreso al vientre materno. Jorge Eliezer Silva Celis, con base a sus conocimientos sobre los muiscas y la visión de la tierra de la tierra de la tierra. Los muiscas también son llamados chipchas. Los muiscas también son llamados chipchas. Desde aproximadamente el siglo VI a.C. y cuyos descendientes actuales viven en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander. Una pequeña parte de la población está organizada en forma de cabildos indígenas en la ciudad de Tunja y en localidades del distrito de Bogotá, Suba, Bosa, Usme, Fontibón, Engativá, además de municipios vecinos como Chíacota y Mosquera. El Templo del Sol tenía la apariencia de un bohío circular con techo de paja. No tenía ventanas y poseía columnas verticales. El piso era de estera. Adentro tenía la estatua del dios Sue, que se cree que poseía cuatro accesos que coincidían con los puntos cardinales que marcaban el paso del sol. El encuentro ceremonial en el marco del solsticio del sur que se hacía hace miles de años y que los cronistas que llegaron a estas tierras lo registraron como la fiesta del guán, la fiesta del sol. Es una de las formas de nombrar el sol, guán, sué, suá, en la lengua muiscachipcha, que realmente es un conjunto de lenguas, no es una lengua única. Y que hoy su raíz lingüística se mantiene viva en algunos pueblos de la sierra. Por ejemplo, los coguis son de la lengua chichamuisca, hay pueblos en Costa Rica, los cunatulej que están en Panamá, en el Darien colombiano, son de esta misma raíz lingüística, esta familia lingüística chicham. Los jugua, entre otros pueblos. Entonces, por eso hay varias formas de nombrar el sol, porque eran varias lenguas. Cuentan que habían pantas que a veces no se entendían entre pueblos cercanos, de Bacatá, de Unza, de lo que hoy es Tunca, o lo que es Bogotá, y lo que hoy es Sogamoso, o lo que era hoy día Socha, o Taxco, los pueblos de Boyacá, donde habían asuntamientos muiscos. La historia, la memoria de los ancestros, de los abuelos, el regreso a la madre, a la madre que nos dio la vida. Entonces se reúnen en una sola voz y esto nos lleva otra vez a volver a recorrer aquellos caminos y aquellos lugares donde no entran el sol, las cuevas, donde se trabaja la palabra ancestral, donde acordamos los acuerdos como al principio de la vida. Y allí también aprendemos todas las leyes espirituales de la madre que era. Muchísimas gracias. Y en esta celebración, que es un encuentro entre culturas, entre pueblos, es un encuentro multicultural, que está basado en el respeto mutuo, en la diferencia, que nos hace muy frondosos como el bosque. El bosque tiene muchas voces, muchas expresiones, y el bosque humano también tiene muchas expresiones. Somos maravillosamente diferentes. La diferencia es que desde cierta cosmovisión occidental se presenta como un problema, desde la cosmovisión de los pueblos prehispánicos es una riqueza. Ser diferentes es una maravilla, es un festejo, es una celebración, porque somos complementarios. La complementariedad está dada en la maravillosa diferencia. Las parejas más sostenibles son parejas complementarias, no son parejas entre iguales. Las parejas diferentes se sostienen más porque se complementan. Y lo mismo los colectivos. Los colectivos, las familias, las comunidades, los asentamientos, entre más diferencias hayan, debe permitir mayor riqueza desde excepciones de la realidad y de formas de contar lo que cada uno ve desde su punto de ubicación, desde su hábitat propio. Esa es la maravilla de ser diferentes. Entonces, a todas las hermanas y hermanos que vienen de diversos lugares de Colombia, de fuera de Colombia, del continente hoy llamado Latinoamérica, llamado por los cunatulés, había yala, tierra que florece, tierra en florecimiento o tierra en maduración. Que era como los pueblos cunatulés, vivos hoy día, la mayoría están en Panamá, luego que Colombia vende a Panamá o regala a Panamá, porque es el territorio de Panamá, la mayoría quedaron en lo que es Panamá. Y solo tenemos dos resguardos cunatulés en el lado del Ibravante Oqueño y del Chocó. Entonces, bienvenidas, bienvenidos a esta celebración. Hay diversas actividades hoy en la fiesta del Juan. Hay un encuentro de semillas, intercambio de semillas nativas y criollas, acá en este salón de Aguía Acuerita. Se están intercambiando diversas semillas en la Red Nacional de Semillas Libres. Acá el Círculo de Palabras, en el Templo Sagrado. Allí hay unos talleres con niñas y niños sobre diversas actividades, como un concurso de desgranar maíz. Un maravilloso y lindo concurso de desgranar maíz y de moler maíz, no con el molino, sino con la piedrilla. Y en el salón de allá arriba hay una exposición sobre patrimonio, una explicación de unos arquitectos y unos ingenieros sobre lo que era antiguamente esta región de lo que hoy es Suamós. Entonces, a todas y a todos, ustedes bienvenidas y bienvenidos a este lugar sagrado de la cultura muisca, de diversos territorios que nos visitan. Bienvenidas y bienvenidos, que la pasen muy contentos, muy felices, muy tranquilos. Gracias a todos por viajar con nosotros durante todos estos años. Acompañarnos en cada uno de nuestros nuevos proyectos, como en esta oportunidad nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo contenido de cada uno de nuestros viajes. Con la idea que conozcan mucho más de Colombia y los destinos que recorremos. Suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios y síguenos también en Instagram y en Facebook como Turismo Corre Caminos. Viaja, conoce, cuida y disfruta con Turismo Corre Caminos. Gracias.